Fue un inicio de semana de molestias y enojo para algunos conductores que van desde el Cantón Durán hasta Guayaquil y que obligatoriamente deben tomar el puente de la unidad nacional. Justo en mitad del mismo un accidente había provocado que un bus de transporte de personal pierda pista y quede casi suspendido a punto de caer al río. Esto provocó que elementos de tránsito se movilicen y traten en lo posible de solucionar el inconveniente, el mismo que iba a durar varias horas. Bueno, según los vestidos, aparentemente pérdida de control del vehículo del señor conductor. Asimismo, como ustedes pueden ver, aproximadamente hay unos de 40 a 45 metros de arrastre del vehículo ya que se estrelló e impactó y hizo caer tres costes al umbrado público. El tráfico se hizo más pesado todavía. Nadie avanzaba y es que en mitad del puente hubo que trabajar. Fue necesario maquinaria especial para poder retirar el bus del borde del puente. No se registraron heridos en este hecho. Por el momento vamos a cerrar la vía en sentido Durán hacia Guayaquil ya que vamos a colaborar con la unidad de rescate, la pluma para sacar el vehículo. Ya estamos cerrando la vía para el vehículo pesado. La grúa venga en contravía y vamos a ver cuánto se demora el rescate, aproximadamente media hora a una hora. Ahora la investigación gira en torno a lo captado por distintas cámaras de seguridad en la zona. Desde aquí se tendría detalles de cómo ocurrió este suceso que sorprendió a muchos iniciando la semana. Informó Julio César Saúl. ¡Gracias!